Hola a todos, hoy es martes 4 de julio de 2017. Esta es parte de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. Queremos decirle que estamos muy contentos, gracias a todos los voluntarios que cada día se están juntando para luchar contra la esclavitud banquera. Bueno, queremos contarles, hay algunos uruguayos que están confundidos porque hay otro proyecto que, como nosotros, dice estar en contra de la bancarización obligatoria. Queremos decirles que son dos proyectos diferentes. Hay un proyecto de los comerciantes del Este, de los empresarios del Este, que no es el nuestro, que están buscando, que es su legítimo derecho, buscar una mejora en su situación económica, un arreglo, una mejora en las comisiones. Y está perfecto, es su legítimo derecho. Nosotros somos orientales comunes y corrientes que por lo único que estamos luchando es por la libertad, la libertad de todos los orientales. Acá no hay ningún partido político, acá hay uruguayos de todos los pelos peleando por esto y de todos los departamentos del país. Esto es a escala nacional. La diferencia entre las dos papeletas es evidente. La papeleta de los empresarios del Este es una papeleta en color azul con muchos lugares para firmar, con cinco lugares para firmar y un texto muy difícil de entender, si llegan a encontrarlo, porque también es muy difícil de encontrarlo. La nuestra es bien sencilla, bien clarita, está en blanco y negro, un lugar para firmar y dice claramente que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Lo que tiene que decir lo dice claro. Y la encuentran en todos lados. Nuestra página oficial es www.noalabancarizacionobligatoria.com Pueden bajar la papelita de ahí y mandarla por correo. La oficina central es en Ciudadela 1258, apartamento 301. Si no, pueden entregarla a las mesas de la libertad que se están poniendo en todo el país. Y nosotros vamos a recorrer todo el país para ir a decirle a la gente que tiene que luchar por su libertad. Vamos a recorrer los medios y vamos a hablar con la gente y vamos a juntar las firmas. Tenemos que juntar 500.000 firmas y esto depende de ustedes. Acá no hay ningún apoyo de ningún partido político. No hay apoyo de ningún medio de comunicación importante a escala nacional. Esta es una lucha absolutamente popular, de personas comunes como vos. Nosotros somos como vos. Y lo que te pedimos es que te pongas la camiseta, te comprometas y luches por esta causa, que es la libertad. Por eso sumate a esta causa, sumate a nuestra lucha. Te esperamos. Aplausos. 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 Aplausos.